¡Gol! 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 El tipo nos vio confundidos aquí en Catariburgo, que no es fácil encontrar el camino correcto para llegar al FanFest y paró y nos preguntó si hablábamos francés o inglés llamó un taxi y nos está llevando al paradero para tomar el taxi hasta el FanFest que vamos a ver partir de Colombia que comienza en una hora exactamente Fuera de segretipos, fuera de prejuicios sobre los rusos nos ha encantado este país hasta ahora la gente es súper amable, súper cálida como ya le dije anteriormente No, 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 1 milion 1 milion y con turistas 3 milion 2 milion 2 milion 2 milion 2 milion El niño nos esperó nos esperó, llamó el taxi lo cancelaron dos veces Rusia, Rusia apunten ese nombre en su lista de lugares para ir Me suscribiré a tu canal Sí, 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 este es mi Ah, este Ah, ok Buena suerte Eh, es pasiva, es pasiva Miren, el taxi está súper buena, uno se ha dejado parada para tomar fotos aquí Sí Miren esta, parece una especie de catedral o mezquita no sé cómo podría llamarla Ahí estás Hola Sí Roberto son de amigas Pongas que no está aquí Ya vamos, ya vamos Acabamos de bajar del taxi La gente acá es súper amable, eh, nos han pedido fotos en todos lados solamente por tener camiseta peruana Ahora estamos yendo, llegamos al FanFest pero estamos yendo a comprar, eh, algo de comida y cervezas, quizás algo más barato Aquí en el supermercado y después vamos a ir para el FanFest Pero ya quedan como 20 minutos para que comience el partido de Colombia Así que todavía tenemos tiempo para organizarnos entre todos Aquí hay que gastar mucho menos plata también Esa es la idea de, ya hay que agarrar un poquito porque estamos gastando muchísimo en todo en transporte, en alojamiento, en todo esto Es Megamart, pero aquí se escribe Merameramart No, no, piba? No, piba No, piba No, piba No, piba No, aquí no? No, vodka, sí, vodka No 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 Sorry Que yo pago todo entonces Paga pez, te vamos a pagar Ya te cagamos Al parecer, al parecer A ver vamos a explicar lo que está pasando en la situación en estos momentos Los supermercados que están cerca del FanFest están vendiendo alcohol No venden No venden alcohol por el tema del mundial Así que nos dijeron que vayamos a un lugar que está un poquito más lejos de allá pero que si vende porque creo que el perímetro que está cerca del fanfest o del estadio no está metiendo alcohol en ningún lado en todo ruso chelita para la gente ahora vamos al fanfest a pasiva hay fue que te toca absolutamente todo es ahora dijo me tocó me tocó todo weón me tocó todo te tocó todo 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 te gustó o no? si claro 4 dólares si es cara a la cerveza de la zona 1 de la zona 1 de las clases ¡Ojalá! ¡¡Cómo no te voy a querer! ¡¡Cómo no te voy a querer! ¡Cueve mi Perú el Vio! ¡El país bendito que tenvió nacer! ¡¡¡¡Cómo no te voy a querer! ¡¡¡¿Cómo no te voy a querer?! ¡No te voy a querer! ¡Perú! 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 ¡Pero, traiga! ¡El primo de Seca, cargol! ¡El primo de Seca, cargol! ¡El primo de Seca, cargol! ¡Cargol! ¡Bien! ¡No, stop! ¡En todo mi dinero! ¡En todo mi dinero! ¡En todo mi dinero! ¡Dios! ¡Suscríbete cómo te hagas! ¡Pero, no te va a querer! ¡Pero, no te va a querer! ¡Pero, no te va a querer! ¡Milba, carajos! ¡Pero, no te va a querer! ¡Pero, no te va a querer! Mi nombre es Shirley Quevedo ¡Ya! La cosa más nueva que haría es si Perú va a ir al mundial Ah, no, a ver, espérate No, 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 no ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, ah, saltar el bridge, you know, con el jumping, you know El bungee jumping Con la, con la, con la, con la, este, con la bandera peruana Sin nada, sin nada ¿Con la bandera peruana? Sin nada ¿O solamente un bikini de abajo? Mal, 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 mal Es que no sé qué decir Me he tirado de un avión ¿En serio? No, mentira, no, mentira Que me venga Que el nombre completo Mayra Quevedo La cosa más nueva que haría es si Perú va a ir al mundial Me corro todo el fanfest así, eh, 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 sin el polo Es polo, es polo, ahí sí va Sin el polo Ya, toma el polo, toma el polo No lo va a hacer No sé, no me voy a calatear ¿No? Pero me quedaría Perdería mi pasaje de vuelta ahorita a Perú Y me quería ver la final De todas maneras, eso sí No se ganó el partido pero esto no es lo que pensamos de una fiesta rusa pero Rodrigo la gente esta conmigo Rashi mira que es un ingreso Rusia 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 Brasil Brasil Like me нужно Rubens subscribe ¡Perú! 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 ¿Ves venido en tercera? ¿Ves venido? ¡Perú! 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 ¡Perú!